Hoy en CineGital.tv platicamos acerca de cómo corregir color para HDR. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis, estamos de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Seguimos hablando acerca de la postproducción de nuestro comercial en 4K HDR y hoy vamos a tocar uno de los temas más importantes que es la parte de cómo entender el tema de corrección de color en HDR porque tiene sus particularidades y sinceramente nos tomó mucho tiempo la investigación y todo esto porque no hay información en línea acerca de cómo hacer esto correctamente. Entonces fue un proceso de prueba y error. Estuvimos monitoreando obviamente aquí el tema del tener un monitor HDR en este caso el zumo que tenemos ahí atrás y la pantalla HDR, esta Samsung que tenemos aquí atrás fue esencial porque la verdad es que fue prueba y error. Ajustábamos un parámetro, modificábamos otro, veíamos y estábamos monitoreando el resultado en las pantallas y pues algunas cosas funcionaban, otras cosas no funcionaban de repente todo se nos iba muy oscuro, todo se nos sobreexponía, etc. Y todo esto obviamente nos tomó cierto tiempo el poder descifrarlo. Ahora, esta es la forma en la que nos funcionó a nosotros, no significa que sea la única ni que sea la mejor. Es la forma que nosotros encontramos y la forma que creo que es la más sencilla y la forma más sencilla de llegar al resultado en HDR trabajando desde Resolve. Recordemos que toda la parte de postproducción la estamos haciendo en Resolve 14 Studio, es la versión pagada porque esa es la que trae las funciones de HDR y toda nuestra media está en un formato que se llama Sony RAW es el formato de Sony que se graba en el grabador IFR-R5 que nos permite grabar directamente en RAW entonces esto se graba en modo plano y es sobre lo que estamos trabajando directamente en Resolve. Así que vamos a Resolve y vamos a mostrarles más o menos las consideraciones técnicas y la forma en la que logramos resolver este tema. Pues estamos en Resolve y bueno, vamos a mostrarles aquí, ya tenemos la edición completamente armada recordemos que la edición la hicimos en Premiere, incluso ya está musicalizada, ya tiene efectos, ya tiene todo. Obviamente lo que ustedes están viendo aquí en la parte de arriba es ya la versión con corrección de color ya hicimos todo el proceso de corrección de color, sin embargo vamos a mostrarles más o menos cómo estuvo originalmente el material y las particularidades. Así que vamos a la pestaña de color y aquí bueno, tomamos una imagen, una captura de pantalla vamos a quitarle la corrección de color para que vean más o menos esto es lo que la cámara grabó esto que ustedes están viendo aquí. Entonces si se fijan es obviamente una imagen totalmente lechosa, totalmente plana, incluso tiene hasta un poquito de ruido. Entonces, trabajando en Rec.709, es decir en SDR, lo que haríamos sería probablemente cargarle un LUT y de ahí partir para hacer la corrección de color, un LUT como los que tiene Sony, etc. para poder hacer la corrección de color y de ahí partir y lograr el objetivo de lo que queremos. Sin embargo, para HDR los LUTs que están disponibles, bueno más bien, los LUTs que están disponibles no son para HDR, son todos para Rec.709. Entonces, tenemos que empezar desde ceros. Entonces, recordemos, hablábamos la semana pasada acerca de la configuración recordemos que tenemos aquí como parámetros que nuestro espacio de color de salida es Rec.20.20 y la salida es en SDR 20.84 a 1000 nits y la línea de tiempo sobre la que estamos trabajando es Rec.20.20 igual a en SDR 20.84 a 1000 nits. Entonces, desde aquí partimos con que todo esto nos va a cambiar de forma radical. Si yo tomo este clip y simplemente le agrego un LUT, el LUT no me va a servir porque el LUT está hecho para Rec.709. Entonces, es más, vamos a hacerlo aquí con esta. Ahora, vamos a añadir un nodo serial aquí, vamos a quitar estos. Entonces, partimos de esta imagen. Si yo tomo aquí y le digo que me agrega un LUT, vamos a decirle a lo mejor el de Sony. Este es el de SLOG 3, Gamut 3 Cine ALC709 tipo A. Le doy clic, no me hace gran diferencia y se ve mal. No se ve bien, no se ve saturado, no se ve de forma adecuada. Vámonos al anterior y veamos. Esto es lo que nosotros estamos buscando, el lograr una imagen similar a esto, donde tenemos saturación, donde tenemos muchos contrastes, etc. Y con el puro LUT, si lo hacemos así sobre el espacio de color de Rec.2020, se sigue viendo pastoso, etc. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Vamos a ir deshabilitando aquí los distintos nodos para que vayan viendo más o menos lo que hicimos. Lo primero es que aquí, en el nodo primario, tenemos una opción que dice modo HDR. Si nosotros quitamos el modo HDR, veamos qué pasa. Todo se oscurece y todo se ve raro y se ve mal. ¿Por qué? Porque la corrección de color se hizo sobre HDR. Entonces, yo le doy clic acá, habilito HDR y entonces aquí yo tengo en primera instancia ciertos parámetros modificados en términos de valores en mis ruedas de color. En Lift, en Gamma, en Gain y en Offset para poder lograr la exposición adecuada. Ahora, algo bien importante aquí es el tema de los scopes. Pues en este caso estamos utilizando el RGB Parade y, si todos ustedes recuerdan, para Rec.709 nosotros llegamos hasta 100. En el momento en el que nosotros llegamos a 100, ahí se satura la imagen. En el caso de HDR, en este caso estamos trabajando hasta 1000 nits. Entonces, podemos llegar hasta 1000, pero hay que tener cuidado de solamente mandar arriba, a las luces altas, pequeños detalles, porque si no resulta molesto. ¿Cuáles son los pequeños detalles aquí? A lo mejor el queso de la pasta, el reflejo del decantador, los reflejos y las luces especulares de la copa, etc. Esos son los puntos que podemos mandar hacia arriba. Entonces, tenemos que tener cuidado porque no por el hecho de que tengamos la posibilidad de mandar todo a 1000, lo vamos a mandar porque resulta visualmente molesto. Entonces, ya logramos aquí nuestro primer balance de color, un balance de color básico, vamos a llamarle así, partiendo de los colores en HDR. Después aplicamos un filtro de reducción de ruido. ¿Por qué? Porque, como se los mencionaba al principio, la imagen original es ruidosa. Entonces, tiene un poco de ruido por alguna razón. Siempre el RAW original trae algo de ruido. Entonces, decidimos quitárselo para que estuviera bien. En el segundo nodo, agregamos curvas. Si nos venimos aquí, ustedes pueden ver que metimos aquí unas pequeñas curvas y ciertos ajustes también en las ruedas de color. Y sobre estas ruedas de color, aquí aparece la curva. Es una curva S muy ligera. Y sobre las curvas de color, tenemos una pequeña variación en el offset y en la ganancia. Lo que hicimos es, si se fijan, esto es antes y esto es después. Es añadirle un poco más de contraste y un poco más de saturación. Y le agregamos un poquito de nitidez. Vamos a la pantalla grande para que vean más o menos cómo se ve. Entonces, esto es lo que llevamos hasta este momento. Después hicimos una corrección secundaria. Y aquí en la corrección secundaria lo que hicimos fue hacer un key y seleccionar solamente el área de la pasta. Esta parte que aparece aquí, con la intención de saturarla y hacerla más amarilla. Entonces, si yo los habilito aquí, pueden ver cómo el color se satura o se satura. Entonces, yo lo que hice aquí fue aislar los colores, aislar todos estos colores de la pasta y saturarlos para aplicar una corrección secundaria y que la pasta se viera un poco más amarilla. Recordemos que la pasta tradicional, la pasta hecha a mano, es una pasta con huevo. Entonces, tiene que verse amarilla. Entonces, resaltamos un poco el color amarillo para que tuviera un poco más de poncho. Luego le aplicamos una curva de luma contra saturación. Esta curva, alguien que checa todos los temas de HDR, recomienda siempre aplicarla por seguridad. Aquí lo que hacemos es que con esta curva cortamos que los negros sean negros y que los blancos sean blancos. Entonces, de esta forma lo cortamos. Probablemente no veamos diferencia de golpe si es que la corrección está bien hecha. Pero si hay cualquier variación, con esto lo podemos corregir y compensar un poco. Entonces, tenemos aquí la curva de luma contra saturación. Luego, le agregamos aquí un poquito de brillo. Aumentamos aquí un poco la ganancia para tener un poco más de brillo general en la imagen. Y si se fijan, más o menos aquí en el Parade, podemos ver dónde andamos en términos de colores. Vamos aquí al Waveform para que podamos ver más o menos cómo está. Y tenemos aquí ciertos tonos rojos, ciertos tonos verdes. Arriba de 100 más o menos, pegándole a 200, 250. Y tenemos aquí este pico que pega más o menos a los 700, 800. ¿Qué es esto? Son estos puntos. Básicamente, el reflejo y la luz especular que brilla en el decantador que tenemos en la parte de ahí atrás. Entonces, más o menos así es como lo tenemos. Y hasta ahí llegamos. ¿Podemos saturar un poco más la ganancia si quisiéramos? Yo creo que con esto es suficiente. En los monitores HDR se ve bastante bien. Entonces, más o menos llegamos a este punto. Y por último, agregamos una viñeta. Recordemos que las viñetas nos sirven como para generar un poquito más de contraste. Entonces, a la hora que oscurecemos la orilla, generamos un poco más de contraste y le damos más punch a la imagen original. Entonces, de esta forma logramos tener una imagen mucho más atractiva y básicamente este es el resultado que obtenemos. Entonces, pasamos de esto que tenemos acá, de la imagen completamente deslavada y completamente desaturada, a esto, donde vemos ya una imagen mucho más atractiva visualmente. La pasta se ve muy apetecible, los colores de la pasta se ven brillantes, los colores de la salsa y de la carne y el queso se ven muy bien. Pues como pudieron ver, el resultado que se puede obtener de la imagen original, de esta imagen en Sony RAW a la imagen ya en HDR es radical. El cambio es muy, muy fuerte. Y esto nos lo permite el tener un códec tan robusto como en este caso el Sony RAW, ya que tenemos 12 bits, es un códec obviamente 4x2 de 12 bits en RAW que tiene toda la información y todo el rango dinámico que nos permitió capturar el FS5 para poder llegar al resultado HDR. Como se los comentábamos al principio, es sumamente importante el tema de tener un monitor HDR para poder monitorear todo esto y poder estar viendo en tiempo real, que es lo que hace, porque recordemos que la pantalla de nuestra computadora no es HDR. Entonces, al no ser HDR, nos engaña un poco en relación a lo que estamos viendo en un monitor HDR como tal. Pues la próxima semana veremos cómo exportar este contenido para poderlo trabajar y subir directamente a YouTube. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cine Digital.tv. Muchas gracias. Adiós. Adiós.